Tiene una mirada Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario, hecho de ilusiones coloridas Y el amor, monta en su caballo y el rey Ey, la primera, era verdadera, nena Ey, la segunda, que no te confundas Ey, la tercera, tiene un turno, espera El amor, el amor Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría Tengo el espacio adentro de este corazón Ah, 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 ah Para la sonrisa, para estos momentos de la vida Aún así, el amor, hundí con mí Ey, la primera, es la verdadera, nena, nena Ey, la segunda, que no te confundas Ey, la segunda, que no te confundas Ey, la segunda, que no te confundas Cabo el cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario, hecho de ilusiones coloridas Y el amor, monta en su caballo y es feliz Hey, la primera es la verdadera, nena, nena Hey, la segunda, que no te confunda Hey, la tercera, pierdo un turno a esperar El amor